Compañeros de estudios principales de Canal 6, estamos ubicados en el Centro de Educación Básica, Presentación Centeno, en Gracia Lempira, donde se celebra la llegada de los pliegos de independencia. Vamos a comenzar con el profesor Chepito Iglesias, qué gusto saludarle. Un placer saludarle, realmente el día de hoy estamos muy contentos, muy felices, de estar celebrando la llegada de un documento realmente trascendental para nuestra nación, como fueron los pliegos de la independencia, que prácticamente es el acta de independencia que redactó José de Silvio de Valle en la ciudad de Guatemala y que al lomo de mula lograron llegar hasta lo que fue a la ciudad de Comayagua. Aunque hemos estado discutiendo con algunos compañeros, esos pliegos de independencia primero llegaron acá a la ciudad de Gracia, pero lastimosamente no se les dio la importancia correcta y fue en Comayagua donde realmente les dieron la relevancia y por eso el 28 de septiembre es que se celebra la llegada de este trascendental documento. Un bonito evento donde hay muchas actividades por parte de los niños y los maestros. Sí, también lo hacemos con el objetivo porque el 14 de septiembre nuestro Centro Básico desfiló y para muchos de la sociedad graciana el Centro Básico fue el Centro Básico que mejor hizo la presentación y queremos darle la oportunidad a los jóvenes que son malillonas, a las que son componeras, a los de la banda, a los que sacaron vestidos pintados, a todos los que recopilamos, a todos los que nosotros presentamos ese día y el día de hoy lo van a hacer una presentación acá en el Centro Cativo para que los jóvenes disfruten de lo que realmente presentamos el día del desfile nosotros como Centro Cativo. Muchas gracias. Estas son las palabras del profesor Chepito Iglesias. Pueden ver ustedes, acá están los alumnos disfrutando de estos eventos que se están llevando a cabo en el Centro de Educación Básica, presentación Centelo en la ciudad de Gracias Lempira. Con este reporte yo regreso al estudio principal de Canal 6. Les informó Gerson Lara.